Valparaíso, puerto principal. Valparaíso está ubicado junto al Pacífico. Es un gran anfiteatro natural de calles estrechas y coloridas, y una arquitectura que mezcla lo colonial con el estilo victoriano, traído por inmigrantes que le valieron ser declarado Patrimonio de la Humanidad. La ciudad es centro turístico, cultural, portuario y financiero. Aquí funcionan el Congreso Nacional y los edificios administrativos de la región de Valparaíso. Basta una caminata por sus calles para empaparse de su espíritu, y un paseo por la bahía para apreciar desde el mar su particular distribución geográfica. Famosos son la Iglesia de la Matriz, sus hoteles boutiques y los 15 ascensores, verdaderas reliquias que comunican el plan de la ciudad con los sectores más altos de los cerros, inaccesibles para el transporte público. Inigualable es su año nuevo en el mar, el mayor espectáculo de fuegos artificiales del continente.